Nuestra forma de entender lo que hacemos siempre ha estado ligada al binomio arte y café. El arte de una buena taza. Dos palabras, siempre unidas, que en ProSol nos han inspirado para poner en marcha una idea. Fomentar el talento artístico de los jóvenes a través del café. Lo queríamos hacer, pero lanzando un mensaje al mundo. Es el momento de recuperar el valor de las segundas oportunidades. Sin ellas no seríamos lo que somos. Se merecían una segunda vida después de servir millones de tazas de café. Nos pusimos en manos de Gonzalo Páramo, un reconocido creador que transformó esas cafeteras en piezas únicas, joyas de coleccionista. Convertimos las cafeteras en obras de arte cuya adquisición serviría para crear la primera beca ProArte. La llamada fue un éxito. Restaurantes y chefs de toda España se quisieron sumar a la iniciativa y la obra de Gonzalo Páramo viajó desde la cafetera Palentina a rincones de todo el país. ProSol lograba demostrar que las segundas oportunidades existen. Ahora tocaba cerrar el círculo, descubrir a un joven talento. Convocamos el primer premio ProArte para menores de 30 años. Y María, con una propuesta artística, sincera y única, le ha dado sentido a todo. Su obra ha sido la ganadora de la primera edición. Y decimos primera porque ProArte volverá este año para seguir apoyando la creación, el arte y el talento. Una idea integrada ya en nuestro programa promueve. El programa de actividades de impacto social de ProSol, que invierte para impulsar la cultura, la sostenibilidad social, la salud y el deporte. ProSol. ProSol.